Que pasado mañana, este miércoles, a las 10 de la mañana estaremos en el Consejo Nacional de Seguridad Social en el frente, protestando por el maltrato a los pacientes, con la baja cobertura del plan básico y la no ampliación durante esos 10 años que tiene de inicio el régimen contributivo y por los deprimentes honorarios y tarifas que se mantienen en 10 años sin hacer una sola revisión. Ratificamos esta vigilia frente al Consejo Nacional de Seguridad Social. Sobre la pregunta del hospital que se me hizo, nosotros nos vamos a contestar ahora porque mañana tenemos una rueda de prensa en la maternidad de la Alta Gracia y le vamos a dar respuesta a todos. Doctor, pero a quien dice que durante estos 10 años el Consejo no haya actualizado nada, ¿a qué se ve bien? Porque no le interesa, porque en el Consejo Nacional de Seguridad Social responde fundamentalmente a los empresarios y al gobierno y se ponen de acuerdo a través de un poder que le llaman veto. Vamos a dar, no vamos a dar más tregua a un Consejo indolente ante las necesidades de los más deposeídos de nuestra sociedad. Ratificamos para este miércoles 5 de julio una vigilia ante el flamante Consejo Nacional de la Seguridad Social, quienes han violado la Ley 8701 de la Seguridad Social.